ha hecho investigaciones en varios archivos para conocer el caudal de sus fondos y ha tenido la oportunidad de hacer varios estudios de necesidad a los archivos del recinto de río piedras además es la directora y administradora de documentos del archivo universitario del recinto de río piedras de la universidad de puerto rico su más sobresaliente estudio fue su tesis de maestría donde investigó los archivos de la universidad de puerto rico recinto de río piedras y demostró la proliferación de archivos históricos dentro de un mismo centro docente desde el 2003 ha permanecido ha pertenecido perdón a la red de archivos de puerto rico en el 2012 fue presidenta de la misma y ha ocupado por cuatro años el puesto de tesorera actualmente está trabajando en el proyecto dirigido por la administración central de la opr sobre la transformación digital del opr entre otros proyectos bienvenida gracias por estar con nosotros la doctora noraida domínguez flores labora en la universidad de puerto rico desde año 2004 cuando fue reclutada como bibliotecaria a cargo del programa de competencias de información de la universidad de puerto rico en carolina allí tuvo la oportunidad de crear el programa destinado a la integración de la enseñanza de las competencias de información en el currículo académico para el año 2010 completó su grado doctoral en ciencias de información de nova southeastern university e inmediatamente inició estudios conducentes a un certificado en gerencia de conocimiento de kent state university buscando la oportunidad de continuar desarrollándose profesionalmente desde el salón de clases para el año 2013 obtuvo una plaza como cadete drática auxiliar en la escuela graduada de ciencias y tecnología de la información como catedrática ofrece cursos presenciales y a distancia a la vez que procura desarrollar proyectos de investigación donde integra a sus estudiantes durante su trayectoria trayectoria profesional ha publicado en diversas revistas arbitradas y también ha presentado conferencias profesionales tanto en puerto rico como fuera del país desde 2018 se desempeña como directora interina del sistema de bibliotecas del recinto río pederense y desde agosto del 2020 es también la directora interina del centro de información de efe shit e extension de la Sims 3-HHHHI EG-CT iPT bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros Continuamos con la presentación de nuestros recursos la profesora Nidia Santiago Vázquez es la directora interina del centro de información y tecnología desde mediados de 2013 trabaja en Siteq, antes conocido como biblioteca de ciencias naturales del sistema de bibliotecas, ofreciendo servicio al público en las áreas de circulación, referencia y préstamo interbibliotecario. Con más de 20 años de experiencia, posee dos maestrías del recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico. Una en Ciencias y Tecnologías de la Información de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnología y una en Ciencias con Especialidad en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiéramos saber de qué forma prefieren que se contesten las preguntas y las dudas que surjan de los participantes, si prefieren que se realicen una vez surjan esas dudas o al final del webinar habrá un espacio para contestarlas. Muy bien, pues entonces una vez vayan surgiendo las preguntas, yo entonces pues interrumpiré para poder hacérselas llegar. Gracias. Pues sin más preámbulos, les cedo la palabra a las profesoras y a la doctora. Buen día, gracias por estar aquí. Buenos días, me imagino que sí, fui la primera que me presentaron en la introducción, pues voy a empezar. Les voy a presentar mi pantalla, déjenme ver cómo es esto. Vamos a ver aquí. Vamos a darle share. Vamos a dejar aquí. ¿Me oyen todos bien? No me estoy, verdad, viendo, así que en cualquier momento me pueden quizás interrumpir si no se oye bien la presentación. Se escucha y se ve bien la presentación. Ok, pues entonces comenzamos. Pues como indicaron en la introducción, mi nombre es Aida Elizabeth Martínez. Soy la directora del archivo universitario del recinto de Río Piedras. También soy la administradora de documentos del recinto. El archivo universitario, para los que no conocen bien cómo es que se compone el archivo universitario, el archivo universitario tiene dos secciones. Tenemos el archivo central, que se creó en 1959 a través de la ley 5 de documentos públicos. El archivo central es la sección que nosotros conservamos y administramos los documentos inactivos del recinto de Río Piedras. Este archivo central va dirigido a servir a las oficinas, a los departamentos y a las facultades del recinto de Río Piedras. Tenemos también el archivo histórico, que es el que vamos a hablar hoy, de todos los recursos que tiene. Esta sección se nutre de los documentos del archivo central, cuando estos pierden su valor administrativo y pasan a ser documentos históricos, luego de pasar por un proceso de expulgo y valoración, y están disponibles para investigación al público en general. Aquí les presento, ¿verdad? El edificio del archivo. Este edificio fue construido en 1938 para albergar los entrenamientos de la ROTICI. Es el edificio General César Cordero Dávila. Está entre el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Naturales. Con su permiso, profesor. Veo que el profesor Daniel Expósito Sánchez tiene su mano levantada. Entiendo que tiene alguna duda. Ok. Adelante, profesor. Profesor Daniel Expósito, ¿tiene alguna duda? Ok. Me indica que fue el que le dio sin querer. Muy bien. Gracias. Ok. En estos momentos, el archivo universitario permanece cerrado porque está en remodelación, pero tiene dos depósitos, uno para el archivo central, otro para el archivo histórico. Tiene una sala de consultas para que los investigadores vayan a verificar los documentos que han solicitado. Tenemos oficinas administrativas, tenemos el área de limpieza de documentos, tenemos un salón de trituración de documentos y tenemos un salón de conferencia. Como por el momento no estamos recibiendo visitas, todos los servicios se hacen a través del correo electrónico y las solicitudes de investigación que pueden accesar la página del archivo y ahí solicitar, ¿verdad?, todas las solicitudes que deseen del tema que están investigando. Nosotros tenemos alrededor de 100 colecciones, les voy a presentar más o menos las más destacadas. Tenemos el cincuentenario de la universidad, 1953, tenemos ocho cajas, tenemos la colección del coro de la Universidad de Puerto Rico, siete cajas, comenzando desde el 1935. Tenemos la colección de doctorado o no discausa, que comienza desde el 1913 hasta el presente. Tenemos la colección de discursos de directores, son 28 cajas desde el 1942. Tenemos la colección de revistas y boletines, tenemos la colección de la oficina de publicidad en 1921, cuando Munali era la directora de esa oficina. Tenemos la colección de 30 cajas de huelgas, protestas y manifestaciones que han pasado la universidad desde 1948. Tenemos la colección de orquesta, banda y tuna, que ahí pueden encontrar la evolución de la tuna de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos la colección de fotografías, tenemos cerca de 3.358 fotografías, todas están disponibles en la página de nosotros. Tenemos el bojador de la constitución de Puerto Rico, que se hizo en 1951, y la universidad, los docentes de la universidad tuvieron participación elaborando ese bojador de la constitución. Tenemos la colección de académicos e intelectuales destacados de la Universidad de Puerto Rico, colección de negativos, la colección de canciller desde el 1912. Tenemos los informes anuales de todas las facultades, departamentos, escuelas, y que le pertenecen al recinto desde el 1918. Tenemos la colección de organizaciones y subfunciones, que son documentos relacionados a todas las actividades que ha tenido las facultades y los departamentos en el recinto. Tenemos la colección de monumentos y placas, homenajes a figuras destacadas. Tenemos una colección de la residencia de Carlota Matenzo desde 1927. Estos documentos que componen todas estas colecciones son documentos en papel. Tenemos fotografías, tenemos negativos, tenemos planos, tenemos libros, revistas, boletines, periódicos, tenemos álbum de fotografías y también tenemos memorabilia. Para que vean más o menos cómo están compuestas las colecciones, a mano izquierda tenemos una foto de la colección 562, que son los académicos e intelectuales destacados de la Universidad de Puerto Rico. Esos se componen de los expedientes de recursos humanos. Está divididos en series, tenemos académicos, académicas, la serie de gestores, de exiliados y de personalidades distinguidas, tales como Pablo Casals, José Fergel y Enrique Lagueje, entre otros. Tenemos la colección de fotografías. Ahí vemos una foto a mano derecha de parte de una de las huelgas que se hizo dentro de la universidad. Tenemos la colección de organizaciones y sus funciones, que como les había indicado, es una de las colecciones más consultadas. Esta está dividida en temas y está en orden alfabético. Y tenemos otra serie dentro de esa misma colección, que es sobre las facultades, escuelas y departamentos. También está organizada en orden alfabético y todo está relacionado sobre las actividades que han tenido las facultades, los departamentos y las oficinas dentro del recinto. A mano izquierda vemos una foto de la colección de la residencia Carlota Matienzo. Si se fijan, ahí tenemos un informe sobre las pupilas que salieron en mayo de 1933, con los días de la semana que salieron cada una, con su nombre y hacia dónde iban. Aquí les presento la colección 77, que esto está relacionado con los monumentos y las placas que tiene el recinto. Tenemos información sobre el busto de Miguel de Unamuno, el busto al maestro puertorriqueño, que está en el Camino Real, monumento a Román Valdorio Tide Castro, que es el que está frente a la torre. También tenemos designaciones de los nombres de los edificios, información sobre las tarjas, las glorietas, proyectos que se han hecho dentro del recinto y los murales. Aquí tenemos la colección de boletines y revistas. Esta colección tiene dos series. Tenemos la serie de boletines y la serie de revistas académicas. La serie de boletines, pues, está compuesta de todos los boletines que han sacado las escuelas, las facultades, los departamentos, las organizaciones. Y es una de las colecciones que yo entiendo que tiene mucha, mucha información del recinto, donde los investigadores pueden, por fecha o por los mismos boletines, pueden sacar la información de actividades que se han hecho. Tenemos aquí el boletín universidad, a mano izquierda, una foto. Tenemos aquí un anuario de la Jai de la Universidad, que también lo pueden encontrar ahí. Esta es la colección 504, que es de Torre y Castillón. Este contiene documentos sobre la construcción de la Torre y del Castillón. Aquí hay fotos que están en esa misma colección. Esto es una maqueta y en la parte de arriba, a mano derecha, vemos parte de la construcción. Tenemos otra de las colecciones, son las postales. Los estudiantes cuando se iban a sus viajes educativos, pues ellos hacían postales y las enviaban. Nosotros tenemos parte de esas postales de esos viajes educativos que tuvieron esos estudiantes. Esta es la colección de premios y medallas. Quiero aclarar que hay algunas colecciones que están en este tipo de cajas, porque no se han pasado a cajas libres de ácido ni a caltapacios libres de ácido, pero si un investigador desea consultar alguna información de esa caja, nosotros lo que hacemos es que la preparamos antes para que el investigador la tenga lista en su expediente libre de ácido. Aquí está parte de la colección del embajador de la Constitución. Muchos de los expedientes de esta colección estaban un poco dañados y nosotros lo que hicimos fue que la pasamos a a caltapacios nuevos. Aquí está parte de la colección de la fotografía. A mano izquierda esto es una fotografía de los estudiantes de economía doméstica. A mano derecha parte de la colección de postales. Aquí tenemos a mano izquierda, dentro de la colección del cincuentenario, tenemos también memorabilia. A mano izquierda pueden ver, ¿verdad? Una rueda que se hizo en conmemoración del cincuentenario, donde si uno le da la vuelta, pues aparece por fecha cómo ha pasado esos 50 años, los primeros 50 años de la universidad. A mano derecha vemos un anuario del escolar laboratorio de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros en el archivo hemos aceptado donaciones, todas relacionadas a la universidad. Aquí tenemos a mano, en el mismo medio de esta presentación, tenemos aquí un manto que nos concedió la reina de 1959, Carmen Torres Rivera. Nos la donó. A mano derecha una de las fotos que también nos donó la reina, que aparece ella, ¿verdad? Con su manto. A mano derecha vemos el manto de la reina, lo tenemos bien guardado y conservado. A mano izquierda vemos la colección de negativos, todos están con su índice, todos identificados, y accesible para los investigadores que deseen ver esa colección. Aquí también tenemos parte de la serie de huelgas dentro de la colección de fotografía. Tenemos la colección 587, homenaje a varias figuras. Aquí pueden encontrar documentación de Eugenio María de Hosto, Antonio S. Pedreira, Pedro Salinas, Augusto Rodríguez, entre muchos más. A mano derecha la colección 591, que es de orquesta, banda y tuna de la Universidad de Puerto Rico, que también encontramos memorabilia dentro de esa colección. Aquí hay parte de la memorabilia del Código de la Universidad. Podemos encontrar ahí muchos de los programas que se hicieron de las actividades del Código de la Universidad. Aquí tenemos en la colección de negativos, tenemos una carta de Albert Einstein, que le escribió a Clotilde Benítez, que es la hija de Jaime Benítez, en el 1955. Precisamente en ese mismo año, él falleció. Tenemos una colección de manuscritos que está bien conservada y guardada y digitalizada. Aquí tenemos una carta filmada por Ernesto Ramos Antonini, del 1919. Tenemos aquí una carta de Federico Onís, un manuscrito de 1925. Tenemos una carta de Pedro Albizu Campos a mis niños Marín, 1933. Tenemos una carta de Doña Trina Padilla de Sáenz, que es la hija del Caribe, de 1948. Tenemos un manuscrito de Luis Pález Matos, que él fue académico de la universidad. Esta carta es del 1948. Todas nuestras colecciones, muchas de ellas están en cajas libres de ácido. De todas maneras, si no están en cajas libres de ácido y en cartapacios libres de ácido, están todas identificadas, tienen todos sus índices. Nosotros las identificamos con el nombre de la colección. La caja, ¿verdad? Empezamos con la A1, puede ser que empecemos con el número 1, los años que componen esa caja. También cada expediente está identificado con una codificación única que tiene el archivo. Y cada folio, que el folio es el documento, también está identificado. Esto es, si acaso una carta hace de traspapela, pues ya nosotros sabemos a qué caja y a qué colección le pertenecen. Aquí está la página de nosotros, que si ustedes entran a la página, enseguida les sale esta primera parte y debajo de bienvenido, pues ahí está el formulario para solicitar los servicios del archivo. Aquí está el índice, donde aparece, ¿verdad? Las colecciones que nosotros tenemos ahí con sus índices. Si entran a las colecciones, en este caso es la de la fotografía, pues también están por series. ¿Quiénes investigan dentro del archivo universitario? Pues tenemos investigadores de Puerto Rico, de Estados Unidos y también internacionales, de Chile, España, Argentina, Luxemburgo, entre muchos más. Nuestros investigadores pueden ser estudiantes graduados, subgraduados de escuelas públicas y privadas. Y sus líneas de investigación pueden ser de todo tipo, arquitectura, arte, genealogía, de museos. El propósito de estas investigaciones pueden terminar en libros, artículos, tesis, audiovisuales, inclusive también muchos de ellos los utilizan para los centenarios o las actividades que tienen dentro de las facultades. Aquí les presento, ¿verdad? Uno de los resultados que hizo la oficina de rectoría. Ellos estaban buscando los académicos que se les había otorgado premios Nobel y se hizo una exposición en la sala de la rectoría. Y si pasan por la rotonda, pues van a ver su tarja de todos los premios Nobel que ha recibido la universidad. Estos son los proyectos que nosotros hemos trabajado, que tenemos documentación del proyecto Hamilton, reconstrucción de la narrativa visual, que es identificando fotografías que nosotros tenemos sin identificar. Tenemos una aplicación móvil que la pueden bajar, la pueden descargar en sus teléfonos, los estudiantes y el que deseen, sobre el mapa de la universidad con todos sus edificios y la descripción de cada uno de ellos. Y tenemos también el repositorio documental de COVID-19 donde hemos recopilado toda la información que ha pasado dentro de la universidad durante la pandemia del COVID-19. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de la serie de académicas y figuras destacadas con una subvención de Iberarchivos de ADAI que nos concedió 10.000 dólares para digitalizar esta colección y dar a conocer a nivel nacional e internacional todas estas académicas que tenemos en esta colección. Aquí tenemos a Elsie May-Wilsey, ella fue una de las directoras de Economía Doméstica. Tenemos aquí a Luisa Heigel que también la tenemos en esta colección. Esa fotografía es del 1968. Tenemos a Carmen Gómez Tejeda. En 1926, estas fotografías están dentro de los expedientes de personal de estas académicas. Aquí tenemos a Glanis Escalona de Mota, que fue nuestra primera mujer rectora, 1963. Y a mano derecha tenemos a Victoria Espinosa, una fotografía de 1949. Aquí tenemos a Rebecca Colbert, una fotografía de 1934. De todas las académicas que tenemos en esta serie, se están escogiendo 50 académicas donde sus trabajos se van a exponer internacionalmente. Se están digitalizando los expedientes, específicamente el expediente de correspondencia y el expediente académico de ellas. se va a hacer un catálogo digital de todas estas académicas con información que hemos encontrado en su expediente. Quiero hacer la salvedad que estos expedientes, nosotros cuando los ponemos a disposición de los investigadores, no le incluimos su información personal, ni seduosocial, ni médica, solamente sacamos la información académica y la labor que ellas han realizado dentro de la universidad. Nos pueden contactar a través del correo electrónico archivo.central.upr.edu a través de nuestra página archivo.uprgp.edu el teléfono de la universidad por la extensión 84033 nuestra archivera es Joely Alvarado y también me pueden contactar a través de esos contactos. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado la presentación y que esto sirva, ¿verdad?, para que nosotros podamos ofrecerles a ustedes este servicio que es tan esencial para toda la comunidad y fuera del recinto. Si tienen alguna pregunta, pues estamos a la disposición. Muchas gracias, profesora Aida Irizarry. No hay ninguna pregunta en el chat. Sin embargo, el profesor Jaime Rodríguez Alicea escribe que es importante conocer toda esta riqueza documental que posee la UPR para la historia educativa e institucional y definitivamente sí, es una información muy pertinente que quizás no teníamos acceso a ella y le agradecemos por haber compartido, ¿verdad?, con nosotros esta valiosísima información. A la orden en el archivo. Y pues continuamos ahora con la presentación de la doctora Noraida Rodríguez Flores. Buen día, muchas gracias. Yo voy a aprovechar y voy a presentar a la profesora Marian Feliciano. Ella, a pesar de que yo quería, ¿verdad?, poder ofrecer la presentación, pero fui citada a una reunión, así que por lo menos pues traté de conectarme primero y entonces dejaré a la profesora Marian Feliciano para que esté ofreciendo la presentación. Marian Feliciano lleva ya 17 años trabajando en el sistema de bibliotecas, los últimos 12 como bibliotecaria docente y desde el pasado 2019 se desempeña como directora auxiliar en el sistema de bibliotecas, así que yo le pedí a ella que ofreciera la presentación. Ella está conectada, así que le dejo la palabra. Gracias. Bienvenida, profesora Marian Feliciano. Adelante. Muchas gracias. Buenos días y gracias por la oportunidad de presentar, ¿verdad?, los servicios que ofrecemos desde el sistema de bibliotecas para todos los profesores tengan conocimiento y compartan esta información con los estudiantes. Voy a presentar mi pantalla. Antes de continuar, le pregunto, ¿cómo prefiere que se contesten las dudas una vez surjan o al final de su presentación? Una vez surjan, no hay ningún problema. Muy bien. Bien. Pues les comento del sistema de bibliotecas. El sistema de bibliotecas en 1953 se traslada a Biblioteca General a este edificio que conocemos como el edificio José M. Lázaro y en 1981 se crea el sistema de bibliotecas. En ese momento las bibliotecas que estaban adscritas a las facultades se mueven a formar parte del sistema de bibliotecas. El sistema de bibliotecas en este momento tiene 14 unidades de servicio y dos secciones de servicios técnicos. En el caso de las 14 unidades de servicios para el público se dividen entre bibliotecas y colecciones. Tenemos la Biblioteca de Administración de Empresa, la Biblioteca de Administración Pública, la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro que está ubicada en Estudios Generales, la Biblioteca Digital puertorriqueña y el Proyecto El Mundo, la Biblioteca y Hemeroteca puertorriqueña que anteriormente se conocía como la Colección puertorriqueña, la Biblioteca Doctor Rafael Picó que es la biblioteca que sirve a la Escuela de Planificación, la Biblioteca Gerardo Sellés Solá que es la Biblioteca de Educación, la Biblioteca Monserrate Santana de Palés que sirve a la Escuela Graduada de Trabajo Social y bajo ella está el Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación Adelaide Varela que está ubicada en Consejería en Rehabilitación. Diga. Disculpe la interrupción. Me dicen por el chat que la presentación no está en modo de presentación. ¿Será posible colocarla en modo de presentación? Qué raro, yo la estoy viendo así. No, no la vemos en modo de presentación. Vuelvo otra vez. ¿La pueden ver ahora? Sí, la vemos, pero no en modo de presentación. La vemos, ¿verdad? Con los slides al lado. Vamos a ver. Ok. Hice el cambio. ¿Se muestra el cambio? No, se sigue viendo de igual modo. voy a abrirla nuevamente. Ahora. Aún no se ve. está compartiendo compartiendo la pantalla. Sí. Pueden verla ahora, ¿no? Por lo menos yo no la veo. No sé si alguno de los otros procesores no, no, no se ve. Disculpen ahora. Ahora se ve. se ve de la misma forma, pero pues nada, continuamos así porque no podemos ver el título y demás que entonces sí. Pero entonces estamos solamente en la página de presentación, ¿verdad? Donde está el título. No se va a ir moviendo hacia adelante. ¿Verdad? 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 ¿Ahora pueden observarla bien? Yo la veo igual. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¿Ahora se puede? ¿La pueden ver? Ahora sí. Gracias. Perfecto. Disculpen. Bien. Pues entonces estaba en la Biblioteca Regional del Caribe. La Biblioteca Regional del Caribe pasa a ser parte del sistema, de la Biblioteca General de la Biblioteca General, en 1975, esta biblioteca pertenecía a un fideicomiso, al fideicomiso del Caribe y pasa por ley a ser parte de la universidad y el recinto le delega la responsabilidad de administración de esta biblioteca a lo que posteriormente se llamó Sistema de Bibliotecas. También tenemos la colección de circulación y reserva, la colección de referencia y revista, la colección de arte y música, la colección Josefina del Toro Fulladosa, que comúnmente se le conoce como la colección de libros raros, la sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, los servicios bibliotecarios para personas con impedimentos y el centro de microfilmación. ¿Qué tipo de recurso tiene el sistema de bibliotecas? Pues tenemos libros impresos y electrónicos, revistas profesionales y populares en ambos formatos, periódicos locales e internacionales también en ambos formatos, documentos gubernamentales oficiales, tanto del gobierno de Puerto Rico como el gobierno de los Estados Unidos, informes de diferentes agencias y corporaciones públicas, partituras, material audiovisual en modalidad de películas, discos, material gráfico como mapas, carteles, postales y microformatos, que entre ellos están las micropelículas y las microtarjetas. Dentro de los servicios que ofrece el sistema de bibliotecas está el servicio de consultas y referencias con personal bibliotecario. En estos momentos se puede hacer en modalidad virtual y en modalidad presencial. El préstamo de recursos bibliográficos, el préstamo interbibliotecarios, los accesos a bases de datos, revistas y libros electrónicos, el programa de integración de competencias de información al currículo y el servicio de referencia virtual, tanto sincrónica como asincrónica. También tenemos áreas de estudio individual y grupal, computadoras, fotocopiadoras, conexión a Wi-Fi y áreas de exhibiciones. Con esto de la situación del COVID, nuestras actividades presenciales habían mermado. Les presento algunas fotos de algunas de las actividades, exhibiciones, durante diferentes momentos. Semana de la biblioteca, la semana del libro censurado, la feria de cómics. En el centro vemos una presentación de libros artísticos creados por estudiantes de la Facultad de Humanidades y una exhibición de tarjetas, de postales navideñas disponibles en la colección de las artes y música. Sobre los servicios quizás más aclamados dentro del sistema de bibliotecas, está el préstamo interbibliotecario. El propósito de este servicio es obtener en calidad de préstamo o entrega documentos, recursos bibliográficos que no están disponibles en el sistema de biblioteca. Entiéndase algún recurso que profesor o estudiantes necesitan y que el sistema de bibliotecas no lo tiene, lo solicita a bibliotecas tanto dentro de Puerto Rico como fuera y se hace en una modalidad de préstamos recíprocos. El sistema de bibliotecas identifica dónde está ubicado ese recurso y si es un libro completo, pues se hace el envío por correo postal. En el caso de que sean artículos de revista, pues la mayoría de las veces se hace como entrega de documentos a través del correo electrónico. El servicio está disponible para la comunidad universitaria activa de Recinto de Río Piedras. Este servicio en el sistema de biblioteca se ofrece a todos los estudiantes, con excepción de Ciencias Naturales, porque ellos tienen una oficina de préstamos interbibliotecarios en la unidad de servicios. El servicio de préstamos interbibliotecarios tiene su solicitud de servicio a través de la página del sistema de biblioteca, que un poquito adelante se las voy a mostrar. Otro de los servicios importantes del sistema de bibliotecas es el servicio bibliotecario para personas con impedimentos. Esta unidad tiene el propósito de satisfacer las necesidades de información de la población con impedimentos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Tiene la función de hacer accesibles los recursos bibliográficos y tecnológicos de las bibliotecas en el recinto de Río Piedras. Dentro de los servicios que se ofrecen, se ofrece la digitalización de recursos para personas con algún impedimento visual, transcripciones, salones para exámenes por acomodo razonable, programas de computadoras y equipos especializados, por ejemplo, lectores de pantalla, amplificador de texto, un programa que hace las veces de voz a texto, o sea, se dedica y el programa transfiere la voz al texto. El CCTV, calculadoras parlantes, maquinillas en Braille y otros equipos y programas especializados. En estos momentos, esta unidad está ubicada en la Biblioteca de Estudios Generales y el horario de servicio es de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Los estudiantes pueden acceder a los servicios independientemente estén o no registrados en la oficina de servicios para estudiantes con impedimentos. Y en el caso de los profesores, pueden solicitar el servicio de exámenes por acomodo razonable a través del enlace de la SBPI en la página del sistema de biblioteca. La Biblioteca y Hemeroteca puertorriqueña, que anteriormente se reconocía como la colección puertorriqueña, tiene un amplio y diverso acervo de recursos informativos puertorriqueños, es la mayor colección de esta naturaleza en Puerto Rico. Dentro de la colección hay libros, mapas, gráficas, dibujos, manuscritos, fotografías, cintas magnetofónicas, diapositivas, periódicos, revistas, libros raros, micropelículas y documentos impresos del gobierno de Puerto Rico. Básicamente es, hace a las veces de una biblioteca nacional. Allí se adquieren todos los, la producción de escritores puertorriqueños y todo lo relacionado a Puerto Rico. La biblioteca ha comenzado un proceso de digitalización de algunos periódicos y cuenta con colecciones electrónicas que se pueden acceder desde la página web del sistema de biblioteca. Es importante recalcar que la cantidad de recursos electrónicos, de libros electrónicos de Puerto Rico en la biblioteca y hemeroteca puertorriqueña no es tan amplio porque aquí la cultura siempre ha sido una cultura más hacia la impresión, pero dentro de lo que es las revistas y periódicos disponibles allí se ha comenzado ese proceso de digitalización para hacerlo disponible a través de la página. Tenemos también el programa de integración de competencias de información al currículo que lo conocemos como PISIC. Aquí se desarrollan competencias de información como la búsqueda, la evaluación, el uso de la información y el uso de herramientas de información. Los ofrecimientos regulares que se dan son talleres y orientaciones relacionadas a los servicios y recursos del sistema de biblioteca, el uso de manuales de estilo, el uso ético de la información, estrategias de búsquedas efectivas en el catálogo en línea y las bases de datos del sistema de biblioteca, manejo de bases de datos especializadas y otras herramientas para la recuperación de información en diversos formatos. Este programa trabaja en coordinación y colaboración con el profesor del salón de clases. Regularmente el profesor hace una solicitud para estas intervenciones y el personal bibliotecario se reúne con el profesor para trabajar el área que el profesor identifica como necesaria y se trabaja en colaboración con el profesor y el estudiante puede ser en sesiones, en una sola sesión o puede ser en varias sesiones durante el semestre. Durante este periodo en donde estuvimos totalmente a distancia, el personal asignado a este programa se mantuvo ofreciendo estos talleres y orientaciones en modalidad virtual. En este momento también están disponibles para aquellos cursos que este semestre se van a estar ofreciendo presencialmente. La coordinación es a través del enlace disponible en la página del sistema de biblioteca. Aquí les voy a presentar la página del sistema de biblioteca. Estos servicios que les he mencionado, tanto los del programa de competencias de información como el servicio de préstamos interbibliotecarios, está disponible desde esta opción de servicios en la parte de arriba. En la parte central tenemos el catálogo en línea y las bases de datos, el descubridor de bases de datos. Aquí el usuario puede hacer su búsqueda o trabajar una búsqueda avanzada en combinación de términos. Por aquí tenemos nuestro nuevo servicio de referencia virtual. La referencia virtual en este caso es sincrónica, o sea, al momento en modalidad chat, la persona puede ingresar y hacer la pregunta que necesite. Y uno de nuestros bibliotecarios va a estar atendiendo su pregunta de manera inmediata. El horario para el chat es de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y por acá tenemos la solicitud de préstamos interbibliotecarios y las solicitudes de citas. Debido a la situación del COVID, pues hemos tenido que regresar a la modalidad de citas para ofrecer los servicios. Tenemos los horarios que están disponibles y una sección de tutoriales que pueda ayudarle en el uso de algunas bases de datos o orientarlos con alguno de nuestros servicios. También tenemos la opción de las guías temáticas. Estas guías temáticas están divididas por materia. Y aquí puede encontrar información, por ejemplo, sobre el uso de manuales de estilo. Aquí tenemos el manual APA, el manual Chicago, sobre fuentes primarias de información, alguna información sobre administración pública, la colección puertorriqueña, gobierno, finanzas, estudios del Caribe. Estas guías temáticas están constantemente actualizándose y creamos muchas de ellas para fortalecer los servicios bibliotecarios y las necesidades que tenían los estudiantes, sobre todo en este periodo en que no estaban presenciales, pero siguen estando actualizadas y disponibles para uso del público en general. Como les mencioné, los servicios bibliotecarios en este momento están a través de citas y están disponibles para consultas con el personal bibliotecario, reservar espacio de estudio, reservar computadora, reservar algún salón de estudio grupal y el recorrido o entrega de recursos bibliográficos. Dentro del protocolo establecido en el sistema de bibliotecas para los servicios presenciales, se requiere presentar prueba de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 y el uso de mascarillas en todo momento y el distanciamiento físico recomendado. Tenemos los servicios de referencia virtual que, como les comenté, están en modalidad sincrónica a través de la modalidad de chat y el asincrónico es un área en donde usted puede someter sus preguntas en cualquier momento. Está disponible 24-7 y tan pronto el personal bibliotecario identifique la contestación a su pregunta, va a estar enviándole un correo electrónico y también hay un banco de preguntas frecuentes disponible. Este servicio está disponible a través de este logo en la página principal del sistema de bibliotecas. Y el sistema de bibliotecas pues tiene sus redes sociales en Twitter, Facebook, un blog y a través de YouTube se están colocando tutoriales, videos cortos para ayudar al estudiante, al usuario en general, a usar nuestras bases de datos, nuestros recursos de información. Tanto en Twitter como en Facebook se publica información de lo que está pasando en el sistema de biblioteca, cambios de horario, nuevos recursos, actividades, etc. Les dejo mi contacto para cualquier duda o pregunta. Aquellos profesores que quieran solicitar los servicios del programa de competencias de información, pues pueden visitar la página del sistema de biblioteca y hacer su solicitud a través de la página del sistema de biblioteca. Cualquier ayuda que pueda brindarle o información adicional, pues mi correo electrónico y mi número de extensión. Y estamos aquí disponibles en el edificio José Melázaro en el primer piso. Si tienen alguna pregunta, duda. Muchísimas gracias, profesora Marían Feliciano. En el chat no hay ninguna duda. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, puede en este momento, ¿verdad? Hacer su pregunta. Pues no habiendo dudas, continuamos con la profesora Nidia Santiago Vázquez. Veo que la profesora Purísima Centeno Alayón está hablando, sin embargo, no se escucha. ¿Tiene activado su micrófono? Buenos días a todos. Mi nombre es la profesora Purísima Centeno. Yo estoy representando a la directora de la biblioteca, la señora Nidia Santiago, quien está ocupada en otros deberes de la biblioteca y voy a ser la persona que va a estar a cargo de ofrecer la presentación del Centro de Información y Tecnología de la Facultad de Ciencias Naturales. Profesora. Ajá. Me gusta verla. Gracias. ¿Cómo prefiere que se le realicen las preguntas de surgir alguna duda? ¿En el momento en que surjan o al final va a separar un espacio para contestarla? Realmente estoy cómoda como lo prefieran los participantes. Si quieren hablar y abrir su micrófono y hacer la pregunta, lo pueden hacer. Si quieren, en el historial de chat escribir sus preguntas y si quieren al final hacerlas también. Como quieran, como gusten. Yo me acomodo. Muy bien. Pues adelante. Bienvenida. Gracias. Voy a hacer lo posible por compartir. Vamos a ver si consigo la pantalla que estoy buscando. La tengo aquí. Ok. Se supone que deben estar viendo una página que dice recursos y servicios de información e investigación. Lo que sí me gustaría, por favor, es que si no ven, me lo digan porque cuando estoy presentando, como estamos utilizando Google Meet, uno no puede ver el historial de chat y si no oigo una voz, pues no me voy a percatar. ¿Están pudiendo ver la imagen de la imagen de la pregunta que dice recursos y servicios de información e investigación? Profesora, permiso, 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 permítame un momento. una otra biblioteca. Veo que en el chat también la profesora Marian Feliciano contestó, pero si quiere abundar sobre ese particular, adelante. Sí, bueno, la biblioteca de educación está ofreciendo servicios a través de citas, les coloqué en el chat el URL para esas citas, puede ser para uso del espacio, también puede ser para una consulta bibliotecaria. Sí debo hacer la salvedad de que esta biblioteca se remodeló y los recursos bibliográficos de la colección de circulación de esa biblioteca pasaron a la colección de circulación y reserva en el edificio Lázaro. Cualquier recurso de información que necesiten como préstamo pueden pasar por el mostrador de circulación y reserva en el segundo piso de Lázaro y allí gustosamente le vamos a prestar los recursos que requieran. Muchísimas gracias, profesora Marian Feliciano. Puede continuar purísima. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación ahora. Ok, una ventana. Compartir. Ok, pueden ver la página que dice recursos y servicios de información e investigación. Sí, se ven. Chévere. Ok, ahora ya está iniciando. Bueno, pues yo voy a hablarles sobre los recursos y servicios de información e investigación que tenemos disponibles en la Facultad de Ciencias Naturales o para la Facultad de Ciencias Naturales y las personas que nos visitan. Para iniciar voy a mostrarles brevemente un video que compartió con nosotros la directora del Centro de Información y Tecnología. Saludos a todos. Soy Nibia Santiago Vázquez, directora interina del Centro de Información y Tecnología de la Facultad de Ciencias Naturales, también conocido como CITE. Somos la unidad de apoyo a la docencia de la Facultad. A los profesores e investigadores de la Facultad le ofrecemos servicios especializados de producción e ilustración científica. Para los estudiantes subgraduados coordinamos servicios de tutorías gratuitos para cursos en dicho nivel en nuestro centro de tutorías. Para los estudiantes graduados que trabajan como ayudantes de cátedra en su primer año estudio, le asignamos espacio en el salón de PA para que puedan estudiar y atender a los estudiantes de los laboratorios que tienen asignados. Y para todos los miembros de la Facultad, Comunidad Universitaria y Público General, les presento el mayor componente de CITE, la Biblioteca de Ciencias Naturales Néstor M. Jodríguez Rivera, la cual brinda servicios de información y de usos de computadoras para toda la comunidad universitaria y público general. La Biblioteca de Ciencias Naturales se estableció para el 1965, luego de haber comenzado en la facultad la creación de programas graduados a nivel de maestría a partir del 1961. Dichos programas graduados requerían contar con recursos informativos especializados que les permitieran su desarrollo y obtener acreditaciones prestigiosas. La biblioteca estuvo ubicada en un ala del segundo piso del edificio Papundo Hueso hasta 1994 y ese año fue reubicada en su espacio actual. En el 2012 se le designa la biblioteca con el nombre de Néstor M. Jodríguez Rivera, en reconocimiento al profesor de química que abogó por la creación del nuevo espacio donde se encuentra la biblioteca. Ante los avances tecnológicos y la necesidad de ampliar servicios de forma centralizada, en el 2008 se integran servicios de tecnología a la biblioteca formando lo que ahora se conoce como sí. Pese a la situación actual del COVID-19, continuamos dando servicio virtual y presencial por cita con las debidas medidas de seguridad. Les invito a continuar viendo esta presentación para que conozcan en detalle los recursos personal y servicios que ofrecemos. Gracias por la atención y bienvenidos. Bueno, ahí les compartí un breve video de la directora del CITEC y básicamente para hablar de los recursos y servicios pues tengo que comenzar mostrando la dirección electrónica de la página a través de la cual los estudiantes y el profesorado pueden acceder a los recursos de información y es www.universidaddepuertorrico.edu diagonal biblioteca guión UPRP de Recinto de Río Piedra y CN de Ciencias Naturales. Cuando el estudiante o el profesor presiona ahí, va a ir directamente a nuestra página que es, ¿verdad? Básicamente el diálogo que inicia este usuario con la biblioteca en ese componente digital que tenemos. Desde la página nuestra vamos a ver un menú de navegación de acuerdo a la necesidad del usuario, él lo va a accionar. Tenemos unos renglones amplios de contenidos relacionados ya sea con áreas de servicios, de recursos o de investigación. Información sobre el horario nuestro que en este momento, ¿verdad? Aunque aquí aparece un horario incorrecto, estamos todavía en un periodo de ajuste porque todavía no tenemos estudiantes jornales y por el momento estamos teniendo un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y tenemos acceso aquí al repositorio de la universidad. Se provee acceso a las revistas que se producen en la universidad, no las revistas que están relacionadas con ciencias naturales y se accede al servicio también de referencia virtual. Pero esta cajita es bien importante para los usuarios porque es una cajita de diálogo para hacer búsqueda inmediata de información. ¿Por qué? Porque el usuario de la comunidad nuestra muchas veces quiere ir directo ya sea buscar el libro, ya sea buscar la revista o ya sea buscar información específica que es para atender su necesidad de información. Y entonces vemos que aquí en esta caja central se hace énfasis en esa necesidad que tiene el usuario. Y esa necesidad ya sea, por ejemplo, la primera pestaña de esa cajita, cuando la vemos aquí ampliada en este tamaño, el estudiante o el profesor va a hacer una búsqueda directamente sobre los libros que están relacionados con el tema de las ciencias naturales para satisfacer esa necesidad de información. Puede hacer una búsqueda por términos generales, autor, encabezamiento controlado, inclusive, escribe aquí el término, presiona y ya está haciendo una búsqueda inmediata sobre los recursos bibliográficos que tenemos, en el caso de los recursos que son libros. Si él hace una búsqueda, está entrando directamente el catálogo Horizon, está concentrado solamente en lo que está disponible aquí en la Facultad de Ciencias Naturales. Y la caja de búsqueda, ¿verdad?, del catálogo es igual a la del sistema de biblioteca, la de arquitectura o la de derecho, porque todos utilizamos el catálogo Horizon. Luego, la segunda pestaña está relacionada con las revistas de ciencias naturales. Y esta cajita de búsqueda es una cajita que facilita la búsqueda de aquella persona que conoce el título de la revista, en cuyo caso tendría que escribirlo en este campo, presionar buscar, o también pudiera ser una exploración de los títulos que tenemos disponibles, presionando sobre cualquier letra del alfabeto. También proveemos acceso desde esta caja al metabuscador o a los metabuscadores. Tenemos acceso a Sumon y a EBSCO. En el caso de Sumon, Sumon va a estar disponible hasta agosto 30 y a partir de agosto 30 vamos a tener disponible otro metabuscador. Pero en este caso, este metabuscador en específico le provee al usuario la facilidad de buscar simultáneamente tanto en las revistas como en el catálogo de Horizon. Y el de EBSCO, pues básicamente es un buscador que solamente busca en revistas. Si la persona, el estudiante o el profesor va a acceder a recursos bibliográficos, pues tenemos un primer enlace que trabaja o habla sobre lo que es el catálogo y se destaca el catálogo que está relacionado con los recursos bibliográficos para la Facultad de Ciencias Naturales. Pero también, si el estudiante o profesor quiere buscar en todo lo que está disponible en el catálogo centralizado, pues este catálogo abarca los recintos de Ciencias Médicas y Río Piedras y ocho unidades de la Universidad de Puerto Rico. Así que puede buscar ampliamente en todo lo que está disponible, a excepción de lo que está disponible en Mayagüez, porque Mayagüez utiliza un catálogo distinto que se llama Unicorn y no participa del catálogo de Horizon. También, como nosotros preparamos estudiantes que muchos de ellos terminan en el área de las Ciencias Médicas y algunos terminan en el área de Mayagüez, pues también proveemos acceso directo el enlace a los catálogos de Ciencias Médicas o del recinto de Mayagüez. También, nosotros tenemos recursos bibliográficos que son libros electrónicos y los libros electrónicos han cobrado una particularidad o una presencia mayor dentro del contexto de la pandemia, ya que el acceso físico a la biblioteca pues está más limitado a partir del 15 de marzo del 2020 cuando empieza a esta situación de emergencia. Así que nosotros hemos identificado varios de las bases de datos que contienen libros electrónicos que cubren el área de las Ciencias Naturales. Por ejemplo, en el caso de EBSCO, EBSCO tiene una colección que se llama E-Book Collection y ese incluye recursos bibliográficos relacionados con las áreas curriculares que se desarrollan en esta facultad. También, ProQuest tiene su colección que se llama E-Book Central. Taylor & Francis tiene SDG Online. Por supuesto, estoy mostrando Springer, que es uno de los recursos preferidos por muchos de nuestros profesores. Tenemos otra base de datos que se llama Riley. En este caso, esta base de datos requiere que el estudiante haya creado una cuenta institucional, ¿verdad? Cuando digo institucional me refiero que debe ser con el dominio y también tenemos disponible en línea el Handbook of Chemistry and Physics, que es un recurso muy importante para el área de química y de física y está dentro de los recursos que son monográficos. Luego, también tenemos una página en la que presentamos tesis y disertaciones que no habían podido ser catalogadas, pero que la información sobre ellas se coloca a la disposición de la comunidad académica para que conozcan quién publicó, qué se publicó, cuándo se publicó, quién fue el mentor, quién fue el autor y en muchos casos incluye el resumen de esa investigación. ¿Por qué razón? Porque si una tesis no ha sido catalogada, y esa situación la tuvimos por un tiempito largo, ¿verdad? Si esa tesis no ha sido catalogada, pues es ciencia para la cual no hay acceso porque la primera manera de uno saber que existe es a través de un catálogo o de un índice, algún recurso, una fuente terciaria que identifique qué recursos están disponibles para saber cuál es el estado de la ciencia en esa dirección. Y en este caso, estas son las producciones de nuestros egresados en esta facultad que necesitaban visibilizarse. Porque de otra manera, pues, aunque existían, pues no necesariamente todo el mundo sabía que estaban disponibles. Y aclarando, sabemos que las disertaciones tienen como requisitos que aparezcan en UMI, en Universal Microfilm, pero las que son tesis, las que son de maestría, no es algo compulsorio. Así que si buscábamos a través de ProQuest, no necesariamente íbamos a descubrir todas las ciencias que se habían investigado en alguna de las disciplinas. También tenemos un enlace para acceder a los recursos revistas. Y este recurso está organizado de manera que, o pensado, como si fuese, se desarrolló como una fuente terciaria de información. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes subgraduados no tienen desarrolladas sus destrezas de información. Y en muchas ocasiones, el estudiante de primer año o segundo año, el profesor de la disciplina, le dice, usted tiene que buscar revistas científicas y ellos a veces no saben por dónde empezar. Y entonces nosotros lo que hicimos fue agruparlas por materia, de manera que cuando un estudiante presiona ciencias terrestres, pues él va a encontrar todas las revistas de ciencias terrestres que tenemos en el recinto de Río Piedras y le va a facilitar el encontrar esos artículos de investigación que ellos necesitan. También en la misma página tenemos una caja de búsqueda para escribir el título de la revista o para descubrir títulos según la primera letra del título de la revista. También tenemos una página que presenta cuáles son las bases de datos que tenemos disponibles para nuestros estudiantes. Estas bases de datos están organizadas alfabéticamente. Los estudiantes pueden buscarlas por materia, pueden también tratar de descubrirlas por formato. Aquí es importante destacar que cada una de ellas tiene una I que es para ver más información sobre esa base. El candadito significa que es una base de datos de suscripción. Los dos monitores significan que pueden accederlo desde fuera del campus, o sea, ya sea a través de su celular, tableta, desde su casa o cualquier otro país. El nombre de la base de datos tiene el enlace directo que incluye la dirección electrónica para accederlo remotamente. Y el símbolo de interrogación lo que significa es que aquí hay enlazado ya sea un tutorial o una guía para saber cómo utilizar esa base de datos y una descripción breve de esa base. Igual que en el caso de revistas, porque utilizamos el mismo software, pues pueden escribir aquí el título de la revista. Estas son así, no es una lista exhaustiva, pero sí es una lista preliminar de cuáles son las disciplinas que cubrimos, como también esto es una lista de los formatos en los cuales se presentan las bases de datos que tenemos disponibles. También, además de eso, a nivel mundial desde hace varios años, hay un movimiento de acceso abierto a la información y este movimiento de acceso abierto a la información ha logrado a lo largo de sus 31 años, más o menos, desarrollar recursos informativos que identifican revistas que cumplen con criterios de calidad y las presentan en un índice que se llama el Directory of Open Access Journals. Y las revistas que están presentes aquí son aquellas que cumplen con criterios de calidad, pero que no tienen barreras económicas o legales para que las personas puedan utilizar esos contenidos. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos en el caso de Ciencias Naturales o nuestra biblioteca, es identificar en una lista cuáles son esas revistas por las áreas disciplinares o temáticas que se tocan en nuestra facultad y se provee el acceso de manera que si no encuentran en alguna revista de suscripción, alguna revista que cumple con responder esa pregunta de investigación que tiene el estudiante, pues pueden entrar directamente al directorio que cumple con los criterios de calidad. También tenemos un tipo de recurso que es un poquito distinto, ¿verdad? Es una combinación de recursos y a la misma vez es un servicio. Es recurso porque a través de los estudiantes pueden acceder directamente a algunos materiales digitalizados que comparten los profesores y estos recursos están organizados por las áreas temáticas de biología, física, matemáticas y química particularmente y muchos de ellos son exámenes que los profesores han administrado en años anteriores y que ellos exhortan a los estudiantes a que entren a la reserva electrónica de la biblioteca para que ellos puedan utilizarlos como materia de repaso. Y cuando digo que también, además de que es un recurso, también es un servicio, pues es un servicio que se le da al profesorado porque ellos son los que identifican esos contenidos que ellos entienden que pueden recomendar a los estudiantes y entonces hacen su solicitud a la biblioteca y lo canalizan para presentarlos acá y que los estudiantes puedan accederlo de manera electrónica. También tenemos una serie de servicios y que se canalizan muchos de ellos a través de solicitudes y también tenemos el acceso remoto. Por ejemplo, un estudiante que quiera renovar un libro que tomó prestado o de la colección de circulación y que ya está cerca de la fecha de vencimiento que consiste de 30 días, ese estudiante puede hacer una renovación y puede iniciar ese diálogo escribiendo desde esta página su número de estudiante y entonces se autentica y puede comenzar ese proceso de renovación de su recurso, de su libro. También tenemos una solicitud de renovación de revistas. Cabe aclarar que estamos hablando de revistas que están en formato impreso y que este tipo de préstamos solamente se le concede al profesor o a algún ayudante de investigación o de cátedra que le responda a uno de esos profesores. También nosotros participamos del servicio sistémico de referencia virtual y este es un servicio que se consigue o se canaliza a través de correos electrónicos. También nosotros participamos de un servicio que se hace a nivel del recinto de Río Piedra gracias a que el sistema de bibliotecas nos extendió una invitación para poder utilizar la plataforma que ellos tienen y de esa manera podemos participar y ofrecerle a la comunidad académica un servicio en vivo para que los estudiantes puedan hacer preguntas o los profesores desde nuestro chat que aparece en la página de inicio de la biblioteca. Como les había mencionado María en un momento, Ciencias Naturales también tiene su propio servicio de préstamo interbibliotecario. El servicio de préstamo interbibliotecario es uno de los servicios más solicitados. ¿Por qué? Porque el investigador hace una búsqueda, ya sea a través del metabuscador, en las páginas de revistas o en las bases de datos y encuentra que un recurso bibliográfico que desea no está disponible en este recinto. Y él también buscó un ejemplo en el catálogo de libros, buscó en el catálogo que les mostré el enlace para buscarlo en el catálogo centralizado de Horizon, buscó en el de Mayagüez inclusive y no encontró lo que buscaba. O encontró el recurso en Mayagüez, pero Mayagüez queda muy lejos. Y él decide solicitar un préstamo interbibliotecario. Pues la persona que solicita este préstamo tiene que ser, para empezar, estudiante o profesor de la Facultad de Ciencias Naturales. Luego de eso necesita tener los elementos para describir ya sea un artículo de revista o la información de la revista, o ya sea información relacionada con un libro o información que ayude a identificar cuál es ese recurso. Y entonces nosotros, como participamos de un consorcio, y en ese consorcio lo que se hace es que uno le presta cosas a las instituciones que participan y ellos a su vez nos prestan a nosotros, pues nosotros le extendemos esa solicitud. Ahora, siempre se establece que la persona que solicita este préstamo debe aceptar como término si se le hiciera un cobro de un máximo de 8 dólares. Y ese cobro responde a que si fuese, por ejemplo, un libro que se está mandando a buscar, por ejemplo, a Estados Unidos, solicitarlo el recinto de Río Piedras, le van a cobrar el envío y la devolución. Y en el correo, el envío cuesta, si no me equivoco, en los libros, es un cargo fijo de 3.99. Así que por esa razón vemos, ¿verdad? Que se estima, ¿verdad? Que pudiera incurrirse en costo. La mayor parte de las veces eso no sucede. Si fuese un ejemplo, un préstamo que nosotros estamos consiguiendo de Mayagüez, pues ese se tramita a través de correo interior, por lo tanto no se le pasa ningún cobro a la persona que solicita ese préstamo interbibliotecario. Solamente ese costo aplicaría a aquellos envíos, a aquellos préstamos que requieran que se tenga que utilizar el correo postal. También nosotros proveemos desde la página acceso, ¿verdad? Para que los estudiantes o la facultad puedan acceder remotamente a los recursos bibliográficos que se ofrecen en el recinto de Río Piedras. Y si es un estudiante, pues el estudiante va a escribir en identificación su apellido, igual que si es un empleado, pero la diferencia es que cuando es un estudiante, en la contraseña escribe los cuatro últimos números de su número de estudiante. Si es un empleado, escribe los últimos cuatro números de su seguro social para poder acceder a los recursos bibliográficos. También tenemos un formulario de recomendación de libros. Si un profesor entiende, porque este es un servicio para los profesores, que hay un recurso bibliográfico que es extremadamente necesario, ¿verdad? Para desarrollar un curso, ¿verdad? O los recursos bibliográficos que necesita un curso para poder cubrir unos temas particulares, pues entonces él puede hacer una recomendación de libro a esta unidad. O sea, cabe aclarar que nosotros no compramos recursos bibliográficos. Los recursos, quien los adquiere es el sistema de biblioteca, y entonces lo que hace esta unidad es que se comunica con la unidad de adquisición y auscultan la posibilidad de si puede o no ser adquirido para nosotros tenerlos como parte de nuestros recursos bibliográficos. Pero es sujeto a la disponibilidad de presupuesto que tengamos. También en la facultad nosotros ofrecemos servicios de tutoría y desde la página del CITEC hay un enlace para que los estudiantes puedan acceder. Y este servicio se estaba ofreciendo a través de la plataforma Discord, que es una plataforma que muchos estudiantes conocen porque se utilizan mucho para comunicarse a través de cuando están participando en videojuegos. Así que la plataforma no es ajena a los estudiantes, porque muchos de ellos lo han utilizado antes, solo que aquí se les está dando un uso académico para facilitar la experiencia del ofrecimiento de tutorías en entornos en línea. El semestre pasado nosotros estuvimos ofreciendo tutorías en el área de matemáticas. Este año todavía estamos organizándonos en términos de quiénes son los tutores, quiénes van a ser los recursos humanos que van a estar ofreciéndolos. Así que a la comunidad académica los exhorto a que cualquier cosa pueden comunicarse al correo electrónico centroa316.gmail.com o directamente con el coordinador de servicios de este servicio particular, que es el doctor Rafael Colorado Laguna. Desde el punto de vista de apoyo a la investigación, nosotros desarrollamos destrezas de información de los estudiantes de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros, si un profesor solicita que nosotros participemos en su curso, pues entonces él puede enviarnos, coordinar con nosotros primero, y puede enviarnos una invitación ya sea a través de Google Meet, de Teams o de Zoom, porque también en el recinto ya tenemos Zoom para toda la comunidad académica. También nosotros tenemos ocho módulos instruccionales y estos módulos instruccionales tienen pre-prueba, tienen post-prueba, tienen material instruccional y tienen información organizada de manera sistemática. Y en ocasiones, muchas veces los profesores optan por asignar un módulo a manera de asignación o tarea. Esos módulos pueden cubrirse en aproximadamente hora y media por los estudiantes que lo toman. Y una vez ellos han tomado ese módulo, pues los profesores le piden aquí, en el caso nuestro, a la profesora Silvia Figueroa, que es quien prepara las estadísticas sobre las diferencias entre la pre-prueba y la post-prueba de los estudiantes y se las hace llegar a los profesores. También nosotros tenemos talleres aislados que usualmente en la presencialidad particularmente, pues lo que se hace es que se comparte la información sobre estos talleres y se recibe a la comunidad académica que incluye los estudiantes de esta facultad, pero que se extiende al resto de la comunidad académica. En algunos casos hemos ofrecido talleres a personal administrativo que llega como parte de las personas que pudieran estar participando de estos talleres o destrezas aisladas en el desarrollo de destrezas de información. Realmente en términos organizacionales, casi siempre los profesores cuando está comenzando el semestre es cuando ellos hacen sus solicitudes y coordinan y sacan en calendario cuáles son las fechas y pues la mayoría son integradas a currículos, pero también damos las destrezas aisladas, por si acaso alguien no participó dentro de un curso, pues puede entonces participar desde estos talleres aislados. También hemos desarrollado una fuente terciera de información llamada guía temática y entonces en las guías temáticas lo que se hace es una selección por parte de los bibliotecarios de cuáles son los recursos bibliográficos que nosotros tenemos que están relacionados con las disciplinas que se ofrecen en la facultad, ya sean biología, ciencias de cómputo, física, matemáticas, nutrición y química. También tenemos guías que son puramente especializadas en un tema como genética de los de fila o Marie Curie y cada una de ellas cuando el estudiante accede lo que contiene son por ejemplo cuáles son los recursos en términos de clasificación que incluyen el tema de biología, o sea, cuál es la clasificación DUI que comprende los recursos bibliográficos que pueden encontrarse en anaqueles. También se identifican aquellas revistas que tienen mayor relevancia o mayor uso en cualquiera de esas disciplinas, las bases de datos que trabajan las disciplinas, las páginas web que son de mayor uso o recomendadas por profesores para utilizarse. Así que esa selección lo que hace es una depuración básicamente. También tenemos uno de los módulos instruccionales y uno de los talleres que damos es el taller del gestor bibliográfico en NoWeb. Nosotros recomendamos en el caso nuestro, que es la Facultad de Ciencias Naturales, este gestor bibliográfico que de hecho es parte de la base de datos Clarivate que antes se llamaba Thomson Reuters y Web of Science. Nosotros recomendamos este gestor bibliográfico porque en el caso de las ciencias naturales, a diferencia de las otras disciplinas como lo es la educación, las humanidades, la psicología, casi siempre las disciplinas están relacionadas o se hacen recomendaciones puntuales para utilizar un manual de estilo en específico. En el caso de las ciencias naturales, no sucede de esa manera. ¿Por qué? Porque quien realmente, vamos a decirlo de esta manera, el recurso, por decirlo así, que es el recurso rey, ¿verdad? O el recurso más indispensable en las ciencias naturales es la revista. Por lo tanto, las personas que someten a publicación continuamente someten a revistas. Las revistas no siempre se dejan llevar por un manual de estilo, por decir, por ejemplo, APA, sino que como son revistas especializadas en el área de la ciencia, en muchas ocasiones ellos tienen sus propias instrucciones sobre cómo debe crearse la bibliografía o la referencia. Y entonces, este gestor bibliográfico de NoWeb está orientado e incluye manuales de estilo como Harvard, Chicago, Turadian, APA, MLA, pero además de eso incluye los manuales que piden esas revistas científicas en específico. Y en ese sentido, pues, va más acorde con la disciplina, ¿verdad? El área temática que nosotros trabajamos acá, que son las ciencias naturales. Y ya con toda esta información, pues, si hay alguna pregunta, pues, esto puedo hablar con ustedes ahora mismo y contestarles sus preguntas. Y, pues, no tengo... Esa es la presentación que tenemos hasta el momento. Ajá. Samuel, ¿puedes preguntar? Saludo. Es solamente un comentario general, así que no va dirigido a purísima, así que si me avisan si lo puedo hacer ahora o después. No veo que haya ninguna pregunta en el chat, así que adelante, profesor. Buenas. Muy brevemente, gracias a Pura, a Aida, a Marian, por esas presentaciones. Brevemente, un comentario para Aida Irizarry. Y es que la legislatura estaba haciendo una investigación recopilando documentos de la Constitución y cuando vi que ustedes tenían esas cajas allí, que yo me imagino que es lo que hizo Administración Pública relacionado a la Constitución de Puerto Rico y cómo se involucró la UPR en esa Constitución, pues, ellos van a estar bien contentos de que esas cajas existen. Yo les voy a enviar la información a ver si todavía no están interesados, porque ellos enviaron por orden de la Cámara, representantes, si no me equivoco, porque enviaron por una orden que necesitaban esos documentos para crear algún fondo en caso de una enmienda constitucional. Así que me parece excelente. Les recomiendo a Aida que de alguna forma pongan en Internet todo ese nombre de colecciones. Quizás ya están para que si uno las busca en Google, les aparezcan dónde están, ¿verdad? O que cataloguen los fondos documentales en el catálogo en línea, que quizás alguien la pueda ayudar a que esos fondos tengan una entrada para saber en dónde están ubicados en el recinto, en caso de que un investigador los necesite. Porque si no los enseñan de esta forma, yo jamás hubiese conocido dónde están. Así que, pues, en parte de esta actividad, pues, ya es un éxito, porque uno va aprendiendo dónde están algunas cosas en el recinto. Lo otro es sobre el sistema de biblioteca, que el sistema de biblioteca es muy humilde, pero yo le quiero decir, ¿verdad? Los presentes que están aquí, que el sistema de biblioteca es probablemente la biblioteca más importante, más grande de todo Puerto Rico, ¿verdad? No hay ningún sistema de bibliotecas en este país que tenga el contenido, la amplitud, la organización que tiene el sistema de bibliotecas, incluyendo todas nuestras bibliotecas naturales, derecho, arquitectura, y hay que apoyar estos sistemas en momentos en que estamos en una crisis muy grande, donde nos hicieron unos cortes presupuestarios que ustedes van a desconocer nuestros contenidos con los cortes que nosotros hemos recibido. Y es importante darle un apoyo a ustedes, la facultad del recinto, los que nos están viendo, es importante darle un apoyo, porque si algo distingue este recinto universitario son sus sistemas bibliotecarios. Aquí estudian personas de todo Puerto Rico, toda universidad privada que tenga un programa graduado, yo creo que no hay un estudiante que no haya pisado este recinto para hacerlo. O sea, que esto es un eje o un motor de conocimiento del país. Y por eso hay que apoyarlo. Recibimos un corte cerca del 70% de nuestros recursos bibliográficos. Me promociono que el martes yo voy a estar hablando acerca de los servicios de la Biblioteca de Derecho. Así que es bueno que vengan este martes para que ustedes puedan ver lo que nosotros ofrecemos también para el recinto, no solo para nuestros estudiantes. Así que pues nada, eso es todo. Seguimos el martes, seguimos hablando un poco. Muchas gracias, profesor. Hay una duda en el chat y es de parte del profesor Oscar Toma Iconza. En relación a si hay videos instruccionales para el uso de Zoom y la profesora Edairi Sarri le contestó que lo van a digitalizar para ponerlo a la disposición. Si hay alguna otra pregunta, este es el momento, ¿verdad? Para hacerla. Les recuerdo, ¿verdad? Si no hay ninguna otra pregunta, pues agradecemos a las profesoras, a la profesora Edairi Sarri Martínez, a la doctora Noraida Domínguez Flores, la profesora Nibia Santiago, la profesora Purísima Centeno y Marían Feliciano por tan excelente información y de tanta utilidad, ¿verdad? Tenemos tantos tesoros y a veces los desconocemos y por desconocernos, pues no los utilizamos. A todos los profesores les agradecemos su presencia y les recordamos que una vez finalice el webinar van a estar recibiendo un correo electrónico para que puedan evaluar la actividad y puedan acceder al canal de YouTube para que puedan ver este webinar de Así Necesitarlo. Sin nada más, ¿verdad? Agradecemos su participación y su presencia y será hasta una próxima ocasión. Que tengan ustedes un excelente día.